Listo 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 El ¿Entendés? ¿Dónde? ¿Eh? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Mira cómo es bueno? ¿Dónde va? ¿A cual lejos? ¿Dónde va? ¡Uy! ¿Un regal? ¿De ocurre? ¡Uso siembra duro! ¿Ċ Rojo? ¿No te acuerdas? ¿No te acuerdas? Si, mira como esta le puede hacer su hombro, mira como esta le puede hacer su hombro. La onda se acercan mucho, y lo que es que ya me pierde. Pero a las 13 de suéctricas se ejecutan. Cuánto de una de las 10 minutos, 1,5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 13, 14, 14, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 16, 16, 16, 16, 17, 17, 17, 17, 17, 18, 17, 18, 18, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 20, 20, 21, 21, 21, 22, 22. ¡Gracias!